La pequeña Habana es el centro de la cultura cubana en Miami. Siempre se escucha música, el olor a café y personas jugando al dominó. En este vecindario también está Versalles, el restaurante cubano más famoso del mundo, y los cigarros están en el centro de la cultura de Cuba. Lo que significa que los turistas vienen a comer, a disfrutar, pero hay un producto principal que vienen a buscar. Cigarros. Puros y puros cigarros. Fernando Morales, propietario de un negocio ubicado en la pequeña Habana, nació y creció en esa ciudad en Cuba, y su abuelo solía ser un enrollador de puros. Actualmente no se pueden conseguir puros cubanos en Estados Unidos debido al embargo. Es un tema político consumimos más puros que el mundo entero combinado. Si el color del puro es más claro, el sabor es suave, y cuanto más oscuro es el color, más fuerte es el puro. Por ejemplo, a este le llamamos Connecticut Shade, porque la primera hoja se cultivó en Connecticut, en Estados Unidos, y salió casi amarilla, por lo que es un puro suave. De la suavidad pasamos a los puros de cuerpo medio. A este se le llama Habano Shade, de cuerpo medio. La hoja es de Ecuador, por lo que es un habano ecuatoriano. Y tiene una edad de cinco años, razón por la que el color es medio marrón, explicó Morales. Según el experto, lo que hace un buen puro es la calidad de la hoja y la destreza del enrollador de cigarros. Alonso Castillo, Voz de América.